El hijo predilecto Cualquiera No te lo diría Fue casi tan real Si Siendo las 4 de la tarde ya nos encontramos en el majestoso aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Rayón en la linda ciudad de Arequipa En minutos ya nos enrumamos a nuestro destino Al evento privado La boda de Yulín y Lidia En la localidad de Cerro Colorado Acompáñame Si quieres amor eterno Aléjate y déjame Si quieres una aventura Llámame y búscame A mi lado Todo, todo Diosito las cuido Mujeres Cuando estés conmigo Cuando estés conmigo Bonitas ¿Dónde están los cerveceros? Los cheleros ¿Dónde están los cheleros? Arriba 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 Si Arriba Arriba